Él era Oscar Bustos, tenía 23 años de edad y se fue a la ciudad de Acapulco en México hace 5 años a buscar una mejor vida para él y su familia. Les había hecho una promesa que por esta fecha iba a regresar a visitarlos, sin embargo en las últimas horas recibieron una mala noticia. Pero pues esa mañana me dio la noticia de que mi hermano fue hallado muerto allá en México. Lo peor, dice Lucinda y su esposo, es que lo encontraron en varias bolsas desmembrado y al parecer se encontró otro cuerpo de un hombre con el que trabajaba. El hecho se registró por un medio local que les informó la noticia. Sí, sí, se nos encuentran desmembrados en unas bolsas negras y pues eso es todo lo que sabemos. La verdad nosotros nos pusimos en la tarea de buscar por internet qué noticias logramos encontrar. Hallamos una noticia en el Sol Acapulco donde dan la información que a la salida de Acapulco debajo de un puente personas desconocidas dejaron tiradas unas bolsas. Pues la gente que evidencia como esa acción se acerca a las bolsas de la sangre y ellos inmediatamente llaman al 911 para dar información y llega la policía, se acordona el área. Y ahí es donde zapan las bolsas y se evidencia que era el hermano de mi esposa. La respuesta que dio la esposa de Oscar es que había perdido la vida después de un robo, pero no creen que sea posible por la forma como encontraron el cuerpo. Nos dice la esposa de él que hay que robarlos, que por eso los mataron, pero pues eso todavía no se sabe muy bien. Solo ya supuso eso que lo habían robado y eso, pero no sabemos muy exactamente qué fue lo que pasó. Los familiares de la víctima les piden a las autoridades mexicanas y colombianas que les ayuden a esclarecer este caso y además a repatriar el cuerpo para darle cristiana sepultura a su ser querido en Bogotá. Nosotros lo que pedimos es que se haga justicia, que salga de la luz la verdad, que fue lo que pasó con mi hermano y que pues nos puedan traer el cuerpo acá a Colombia para darle su último adiós. Los últimos mensajes que tuvo con su hermano, él les contaba que se encontraba en buen estado de salud y que estaba trabajando en construcción. Estas personas esperan una respuesta por parte de las autoridades. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Gracias por ver el video.